Bienvenido a audiciones Infinity Music Club Una vasta canción, un vídeo, un audio, como quieras Suerte, me pongo el contrato contigo Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, hoy igual que ayer Abrázame Y si tú te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Empezaste a amar, y yo pedí mi vida Si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás, en un solo momento Una eternidad, me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Y abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serás mi compañero Si te vas Si tú te vas Seguirá contigo el tiempo Y mi mejor edad De seguir queriendo Cada día más Esperaré ya que vuelvas Si te vas Gracias por acompañarme O por dejar que te acompañe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video